Aquí ya no la puedo esperar, no puedo yo permitir que usted se retire del domicilio porque ya la diligencia la voy a entender con usted. Ahora bien, como le digo, aquí nada más tiene dos opciones en este caso, doña Carmen. Puede elegir cualquiera de las dos. O paga en este momento la cantidad que se le está reclamando, o en su defecto garantiza el ADN. No sé cuál de las diligencias, cuál de las opciones. Permítame, yo entiendo y todo lo que usted me diga ya sale sobrando porque son arreglos extrajudiciales que usted a lo mejor quiso llevar en grupo. Ahora bien, si por alguna situación usted me impide el acceso a su domicilio, voy a tener que trasladarlo al Ministerio Público o a la persona, permítame, doña Juana, permítame, o a la persona que me lo impide. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir una orden. Usted a mí no me debe, ni le debe a los oficiales ni mucho menos a los abogados. Ellos vienen haciendo su trabajo. Sin embargo, tenemos que darle cumplimiento. Entonces, mire, doña Juana, yo no sé. Yo quiero saber de qué quedaron. O sea, doña Juana. Lo que más lo que quiero saber es de qué quedaron. Mire, quiero que, me parece que no me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Lo que ustedes hayan arreglado, lo que las señoras hayan arreglado con los abogados, eso no nos interesa a nosotros como autoridades, ni a su servidora ni al oficial. Lo único que yo quiero es venir a cumplimentar una orden, que en este caso se le está requiriendo el trabajo de la cantidad de los 6 mil pesos. No, 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 no. Ahora, ok. No, 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 no. Ok, doña Carmen. Ok, hablando se entiende la gente. No lo tiene. Tenemos que ingresar a su domicilio para proceder a llevar a cabo una diligencia de embargo precautorio. ¿Qué quiere decir esto? Que sí nos vamos a tener que llevar ciertos bienes que se encuentren dentro del inmueble que basen a garantizar, no solamente en la surte principal, accesorios legales. ¿A qué nos llevamos con esto? A los intereses y a los gastos con motivos de la demanda que se interpuso. Yo le pido... Yo lo quiero parar, o sea, lo voy a parar supuestamente por 100 horas, ¿no? Es lo que yo quería decir. Y también le comento, tengo el otro procedimiento también como titular y todavía tengo más procedimientos como abar, porque tengo más de cuatro procedimientos, cinco procedimientos. ¿Tienen todos los demás abarles? Yo tengo todos los procedimientos exactamente ahí. Yo soy abar de una persona, pero de las mismas personas, otros son abarles. Por eso le digo, ahorita vamos a hacer el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Todavía faltan los demás. Se lo comento porque van a decir, ¿otra vez vienen aquí? Pues lógicamente es conforme a las firmas, en este caso. Yo cuando les dije a ellos, dijeron que ellos iban a hablar con usted. Doña Carmen, ¿una indicación cuál tiene que tenga que me pueda? Una copia, algo que tenga por ahí, por favor. No, pero ¿para qué ganar yo? ¿Por qué son $11,000? O sea, son $11,000 pesos que tienen que pagar. Acá, si ahorita los tiene. No los hay, te digo, yo he cruzado un cepillo, que hay un familiar de ella. O sea, también hay que ver eso, ¿no? Y los pecos. A lo mejor diga usted, es un pretexto, pero no es cierto, no es un pretexto. Sí, mire, don. Aquí la cuestión es expresa de la señora. Aquí lo comento. Aquí la cuestión es que nosotros ya venimos con mucho tiempo de anticipación. No es la primera vez que venimos aquí. Si la señora hubiera... No importa. Si con esa vez que la encontré yo a usted, con esa vez es suficiente para llevar este tipo de juicios. Ahora bien, si usted hubiera tenido la intención, la voluntad, yo siento que se hubieran acercado con los abogados y explicarles esta cuestión que le está sucediendo a nivel familiar y muy probablemente hubiera habido una. Ayer, señor, que yo no... O sea, ayer salimos... El pago son 44 mil pesos que tienen que cubrir en este momento. ¿Yo? Por este... Por este procedimiento nada más. Nada más por este... Nada más por este procedimiento. Van a tener ustedes ocho días para que ustedes en este caso me contesten la demanda, que manifiesten lo que a derecho a ustedes les corresponde. ¿A dónde tiene usted su oficina? ¿O a dónde lo podemos alcanzar? ¿Ya lo conocen? Sí, me dijo, pero no... No sé dónde es. Ahorita se tiene que llevar a cabo exactamente el procedimiento. Doña Juana, permítanos el acceso, por favor. Pero... Sí, permítanos pasar, porque si no vamos a tener que replegarlos. O si suponen, trasladarlos al ministerio público. No, aquí está la orden. Perdón, traigo una orden, no puedo venir así, pero háganse a un lado, por favor. Sí, pero háganse a un lado, por favor. Pase, por favor, doña Carmen. No, de hecho, sí los voy a dejar pasar. Nada más quiero que vengan estos... Ok. Eso ya será durante el transcurso. Pase, oficina, por favor. Por eso. A ver, doña Carmen, en este momento... El señor que nos está prendiendo de esa manera voluntaria, en este momento yo le pido que usted me señale los bienes que va a ser a garantizar el adeudo. ¿Tiene usted el derecho, de acuerdo a la ley, para hacerlo en este momento? ¿Qué nos señalaría? Pues muebles, que hagan, ¿no? A ver, vamos a pasar. Pues ahorita se ve, ¿no? Si garantiza adelante, si no, con una pena. No, 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 no es que entre nadie. ¿Qué dice que vive aquí? ¿Dónde está usted? Mi cama, mi rotero. Tiene que manifestar las facturas. Puede decir que no es usted, pero... Ah, no, no es que no lo tengo. No sé. No está la pantalla. Esa es la mía. ¿Tiene la factura? ¿Tiene la factura? Ay, necesito hablarle a mi hija. ¿No hablar? Porque ella lo puede. O sea, eso no es mío. Por eso, en el momento. Tiene que acreditarlo. Aparte, todavía tiene ocho días para demostrarlo, acreditarlo en el cuidado. O sea, lo mío no es... No, es todo lo que esté en su vivienda. Ok, mire. Vamos a hacer una cosa. Es que esto no es mío. Vamos a hacer una cosa. Si usted me comprueba que los bienes que están aquí, que le está mencionando el abogado, no son de usted, yo no me los llevo. ¿Cómo me lo puede acreditar? Doñita, ¿cómo me lo puede acreditar con factura? Nada más. No puedo, como autoridad, yo no puedo recibir otra cosa. Entonces, mire, podría ser la televisión, esta máquina de coser, ahí no hay nada, el DVD que está aquí de este lado. Aquí hay otra televisión, la pantalla. O sea, la televisión está... Por eso, tiene las facturas, debe de exhibirlas a orilla. Presente las facturas, presente las facturas para que... Ahorita voy a hablar por teléfono, porque yo no tengo en sí. Yo lo único que tengo es la televisión. No, está esto también lo mío. Por eso, le comento, doyita, mire, al entrar en el centro del inmueble, y no haber una división de manera notoria, yo presumo que todo esto es... La computadora. Yo entiendo que a la computadora, o sea, es así para... Es decir, yo, mire, mire, lo que quiero es que comprenda la cuestión judicial. En la cuestión judicial, lógicamente, usted y la licenciada le va a respetar cuando usted dice, ¿sabe qué? Esto no es mío, y presenta y acredita exactamente... Voy a hablar, yo voy a hablar para que me... Esto, lógicamente, es en el acto. Porque eso no es mío. Es en el acto y no podemos dilatar la diligencia. Ok, si me señalaría nada más eso. Habla de... Habla de... Van desocupando los bienes que les usan, ¿eh? Sí, me los caen aquí, por favor. Si gusta estar alguien presente, para que vea lo que se está sustrayendo, por favor. Váyanmelo, por favor. Y también señalamos el teléfono de la señora. Y la que está llevando la diligencia soy yo, casi puedo. Entonces, escárame lo que te estoy señalando. Sí. No lo estoy señalando. Sí, ya lo... ¿Qué más? La pantalla y la televisión. Uts, la televisión está alta. Esta es de mi nanny. ¿Sí? Ajá, no es de mi abuelita. Esa es de mi abuelita, hija. ¿Cómo? Esa está. Esa, mamita. No es de... Es de Adriana, pero ahorita que nos traigan la factura, hija. Porque esa sí no... Ahí, ahí, tiene unos dobles. A ver, sí, más. ¿Está, mamita? Sí, mamita. Sí, mamita. Sí, mamita. Ya está desconectado ahora. Con cuidado, con cuidado. Los palitos de la puta están caminando. ¿O no? Salva. Agárrala. Salva. Ahí está. Agárrala. ¿Está desconectado ya no está? Espérame. Espérame, espérame. Aquí está el debe de no. ¿Qué estás tirando? Espérame, espérame. Ya, ya. A ver, alguno de los espectadores que me ayude con los datos, por favor. A ver, es una pantalla de televisión y marca. Ábrele a tu mamá que traiga sus cosas, su modelo. Sus cosas de aquí, hija. ¡Mamá! Porque se van a llevar sus trozos de tu mamá y la tonta. Es modelo 32LD 350 V. Espérame, espérame, espérame tantito. V, ajá. Serie. Sí, la serie. A ver este... A ver que alguien ayude al abogado. Déjame de firmar, por favor. Ahí la me hay con eso. ¿002? No, 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 no.